En un principio de la pandemia del repunte de casos de coronavirus se concentró en el sur del condado de San Diego, ahora con la transmisión comunitaria exponencial que se registra, vemos como ciudades al norte como escondido, pues reciente en los casos de COVID-19. Vámonos con Claudia Buccio, nos acompaña en vivo con todos los detalles. Claudia, adelante. De acuerdo a la agencia de la salud del condado, escondido es ahora la tercer ciudad con el mayor número de casos positivos de coronavirus y esto ocurrió después del Día de Acción de Gracias y se espera que empeore la situación después de Navidad y Año Nuevo. Tras varias semanas en cuarentena, la familia Martínez al fin sale al parque a respirar un poco de aire fresco. Los demás se enfermaron, pero yo no. Afortunadamente el coronavirus solo les provocó síntomas leves. Como que pensó, estaba mi papá, porque estaba trabajando ahorita, porque todavía no hicimos dinero, y entonces él es el que se enfermó primero, entonces se enfermó y ya después de eso se enfermó mi mamá, y luego a mi hermano, porque los tres se enferman en la misma cama. El caso de los Martínez no es aislado. Con dolor de pecho, como que se me están oprimiendo el pecho y dolor en las costillas. Rosa Pérez se enfermó en septiembre. Y me dijo la doctora que estaba positiva por COVID y también que estaba embarazada. Una bendición duplicada, ya que espera gemelas, pero no deja de ser un embarazo de alto riesgo. Y la preocupación regresó cuando su pareja e hija se contagiaron de coronavirus en diciembre. No sabemos cómo, él empezó con náuseas, luego con dolor de cabeza. La clínica Neighborhood Healthcare en Escondido ha registrado un aumento de contagios exponencial. En diciembre vimos como uno en cinco personas se está infectando con COVID, de que viene a checarse con su examen, y solamente en esta última semana ya subimos a más de 30%. Los casos se han triplicado en la ciudad de Escondido desde noviembre. He tenido bebés recién nacidos que se han contagiado, hasta de una o dos semanas. La Agencia de la Salud del Condado de San Diego registró 2,806 casos el 4 de noviembre. Para el 5 de diciembre ya había 4,399 y para enero vemos más de 9,200 casos. Esperamos que suban más, porque yo diría que en esta semana y la próxima semana es cuando vamos a ver ese pico grande de los días festivos. Aún cuando ha sido una dura batalla para miles en Escondido, también han surgido actos de bondad. Una maestra de mi hijo pequeño me trajo despensa para ayudarme en esos momentos. A veces mis amigos, como su papá, se llevaron, vieron para nuestra casa y ganaron cosas para nosotros. Expertos de la salud dicen que no es momento de bajar la guardia, sobre todo que ahora tenemos esta cepa contagiosa que se descubrió en el Reino Unido aquí con transmisión comunitaria en el Condado de San Diego. Entonces hay que tomar esas precauciones necesarias para no continuar propagando este virus. Ese es mi reporte en vivo, vamos de regreso contigo al estudio. Ahora más que nunca, Claudia, porque la situación está muy, muy complicada. Y en otro caso que ejemplifica esto, fíjese que una joven de 25 años de edad se convierte de la noche a la mañana.